... ...el soniquete del duende flamenco... ...atrapó al fotógrafo francés Gilles Larrem... ...con su cámara capturó el arte de Miles Davis... ...John Lennon o Dalí... ...pero también la magia de los grandes del cante y del baile... ...el genio de Farruco... ...el Potito y su padre el Changuito... ...la tía Juana la del Pipa... ...y su nieto también el bailaor Antonio el Pipa. Una exposición rescata ahora esas noches flamencas... ...que Larrem vivió en los 80... ...en la Carbonería de Sevilla... ...y a esos flamencos que han pasado por su estudio... ...en el neoyorquino Barrio del Soho. ...Antonio el Pipa... ...y a su abuela... ...hace 23 años... ...aquí en España... ...entonces... ...por favor... ...lo esperaste el estudio... ...eso fue el 17 de febrero... ...2006 de este año... ...vino para... ...el tablado... ...el tablado... ...el tablado... ...que fue muy bonito... ...y también el espectáculo... ...y vino... ...y se quedó poco tiempo... ...esto fue una cosa rapidísima... ...este es mi sobrino... ...este chico... ...tiene un talento... ...un arte... ...lo conocí hace 3 años... ...y vino el estudio... ...es Enrique Ojeda... ...el director de la fundación... ...que me dijo... ...hay un joven flamenco... ...que... ...parece que dicen... ...que es el futuro Paco Lucía del flamenco... ...en el que estamos... ...hice esta foto... ...al lado de la carbonería... ...donde yo me quedaba... ...con Paco Lucía de esa época... ...este joven japonés... ...estaba ahí... ...estudiando la guitarra acá... ...estudiando todos los días... ...con el baile... ...con el cante... ...y ahora... ...es profesor... ...famoso... ...en Japón... ...del punto de... ...de inicio... ...aquí fue... ...como está... ...aquí... ...esta posición... ...es que estábamos antes... ...esa foto parece... ...que está dentro de la carbonería... ...se es sí? ...no, fue bueno... ...já maraví, ¿no? ...más va a comenzar... ...oleí... ...je esta bien... ...á lado... Gracias por ver el video.